Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una cordial bienvenida a esto que se llama El Club de la Mente. Estamos en Facebook Live y también en YouTube transmitiendo este programa que lo hacemos todos los días, El Club de la Mente, donde todos los días leo un libro, todos los días comparto más información contigo, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Para esta hora son las 11, 12 de la noche, no sé, es viernes el día de hoy. Mucha gente está afuera seguramente, así que no habrán muchas personas conectadas en vivo o quizás sí, quién sabe, pero hoy vamos a estar hablando de un libro extraordinario que se llama El Monje que Vendió su Ferrari. Puedes verlo aquí, El Monje que Vendió su Ferrari. Un gusto estar con todos ustedes esta noche, aunque algunas personas están descansando hoy en día. Nosotros estamos trabajando después de un largo y largo día de trabajo, precisamente porque queremos transformar más información en conocimientos aplicables a tu vida y en una extraordinaria vida. Entonces, hoy te voy a hablar de este libro, El Monje que Vendió su Ferrari. Quiero hacer la biblioteca más grande de conocimientos en el mundo hispano. Mil libros en mil días al menos y luego voy a seguir mucho más allá. No importa que sean las 12 de la noche, las 2 de la mañana, no importa. Vamos a seguir produciendo y avanzando. Qué bueno que se esté conectando, gente. Atento, gracias Christopher, gracias Otoniel Viernes de Emprendedores. Súper bien ese título, ¿sabes? El Monje que Vendió su Ferrari. Es un libro súper pequeño, es un libro que puedes leer en 15 o 20 minutos. Súper pequeño y es realmente de una sabiduría trascendental. Algunas personas han comentado cuando me hablaron de este libro, me decían, es una historia bastante simple, pero la verdad es que es una sabiduría trascendental si sabes leerlo de la manera correcta. Vamos a empezar con los conocimientos que adquirí en este libro. Primero que nada, el libro comienza hablando al respecto de Julián Mantl, un famoso y muy adinerado abogado que tenía todo, tenía todo incluyendo un flamante Ferrari rojo, su posesión más preciada. Eso es productividad. Pero muchísimas gracias, José, por tus comentarios. Aquí estamos siempre produciendo más información. Y bueno, como te decía, entonces comienza la historia con esta persona que se llama Julián Mantl, un abogado muy rico que tenía su posesión más preciada, que era precisamente un Ferrari rojo, un reluciente Ferrari rojo. Y resulta que este Julián Mantl sufre de un problema, de un ataque al corazón, de una extremada cantidad de estrés. Y entonces decide ir al Himalaya, decide cambiar su vida, decide ir hacia conocer los sabios de Sibana. Muchas gracias, Frank. Lo leíste un libro, extraordinario libro, El monje que vendió su Ferrari. Léelo, totalmente recomendado. Sigamos hablando sobre esto. Pues va al Himalaya a conocer a los sabios de Sibana. Y resulta que ellos empiezan a darle un conjunto de ideas nuevas, un conjunto de sabiduría totalmente distinta del Oriente que le da una nueva guía, le da una nueva forma de vivir y obtener resultados en la vida. ¡Fabuloso! Esto, estos conocimientos que le transmiten a Julián, los sabios de Sibana, se ven reflejados en el libro en una sola historia, en una sola metáfora, en una sola parábola que le cuentan, que es un poco extraña al principio, pero cuando te la cuenten en unos momentos vas a ver qué gran sabiduría la que conlleva. Resulta que en esta pequeña metáfora, en esta pequeña historia, le cuentan a Julián, los sabios de Sibana, lo siguiente, le dicen, resulta que estás en un jardín y ves un faro de 6 metros, un faro rojo de 6 metros de altura. Es un librazo, muchas gracias Os. Resulta que abre la puerta de ese faro y cuando entra, cuando más bien sale, un luchador de sumo japonés, ve un cronógrafo de oro, sale caminando y cae resbalado en este cronógrafo de oro. Cae al suelo y queda totalmente inconsciente. Cuando parece que va a exhalar su último aliento, resulta que se despierta, aparentemente por el aroma de unas rosas amarillas. Y cuando se levanta, ve que hay un camino de diamantes y se siente completamente feliz por haber encontrado el camino a la sabiduría y la felicidad plena. Esa es la historia que cuentan en esto y aparentemente a Julián Mantle le parece súper extraña la historia, pero finalmente se queda para saber más al respecto. ¿Qué nos comenta Abraham? Saludos, muchísimas gracias. ¿Dónde puedes comprar el libro? Pues en Amazon seguramente o en alguna librería local. Se llama El monje que vendió su Ferrari. Es un libro escrito por Robin Sharma, un grande en los temas de autoayuda y liderazgo incluso corporativo. Pero bueno, sigamos avanzando. ¿A qué se refiere con esta pequeña historia de Julián Mantle y del cronógrafo de oro y el luchador de sumo japonés? ¿Qué tiene que ver esto con la sabiduría y la alegría permanente en la vida? Pues bueno, esto conlleva siete elementos que finalmente se convierten en siete sabidurías fundamentales para llevar una vida plena. La número uno de estas y fundamental, el jardín. Te encuentras en un jardín cuando empieza la historia y ellos le llaman el jardín de la mente definitivamente. Este primer paso es dominar la mente. Dominar la mente es fundamental. Muchísimas gracias. Dominar la mente es fundamental porque es lo primero que tienes. Controlar tus pensamientos. Tener un autodominio de los pensamientos que pasan por tu mente. Porque tú eres ese artista del vivir, como dirían. Y tu principal obra eres tú mismo, tú misma. Entonces cuando tienes pensamientos correctos, por lo tanto vas a tener acciones correctas y por lo tanto vas a tener resultados correctos. El primero de ellos es el jardín de tu mente. Si tu mente es como un jardín, entonces cuídalo. No le pongas basura a tu mente. No le pongas tonterías a tu mente. Únicamente pon cosas productivas que te empoderen, que te lleven hacia adelante. Y cuida. Cuida sobre todo lo que pones en tu mente. Las personas con las que hablas. Tu equipo de trabajo. Los lugares a los que vas. Las cosas que lees. Los audios que escuchas. Las películas que ves. O cualquier información que entra por tus sentidos. Cuídalo. Porque tu mente es un jardín. Y si lo tratas bien, va a florecer. Y si no lo tratas bien, va a perecer. Así de sencillo. Ese es el primero. Estás en un jardín. El jardín de tu mente. El segundo de las sabidurías que comparte Julian Mantle es el faro. El faro rojo de seis pisos. Con el faro rojo se refiere a la pasión. Al propósito. El propósito de la vida, dice Robin Sharma en su libro, es tener una vida con propósito. Que dice, las historias definitivamente la mejor forma de llevar recuerdos. Tal cual ese aprendizaje que recibimos en Bogotá. Muchísimas gracias Albert por tus comentarios. Entonces, como te decía, la mejor forma de llevar una vida o el propósito de una vida es una vida con propósito. Encontrar el propósito, encontrar la pasión, encontrar esas cosas en las que quieres enfocarte es fundamental. La persona que quiere atrapar dos conejos no atrapa ninguno. No, encontrar y enfocarte en tu propósito fundamental. Y no me refiero a un propósito de vida, a una pasión de vida, a esas cosas que te mueven desde adentro. No, 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 no. Elige un objetivo y síguelo. Así de sencillo. Es el primer paso. Si no estás tratando de transformar tu espiritualidad ni nada de eso, simplemente escoge un objetivo y ve tras ese objetivo. No importa cual sea. Es el primer paso. El tercer elemento es el luchador de sumo. ¿Te acuerdas de la historia? El luchador de sumo japonés. Este luchador de sumo representa para mí una de las cosas más importantes. El kaizen. El kaizen. Practicar el kaizen. ¿A qué se refiere con practicar el kaizen? Es el autodominio. De verdad, este y el siguiente elemento para mí son los más importantes de todos. El autodominio. Porque el éxito empieza por dentro. Controlarte a ti mismo es controlar al mundo. Si te puedes controlar a ti, vas a ser capaz de controlar al mundo. Si no puedes controlar tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones, no vas a poder controlar a absolutamente nadie. Entonces, si quieres controlar al mundo, empieza controlándote a ti mismo, a ti misma. Realmente, el esclarecimiento llega mediante el dominio del cuerpo, del alma y de la mente. De manera personal, todo el tiempo estoy trabajando en eso. Todo el tiempo estoy trabajando en un autodominio, en una autodisciplina. Que ese es el siguiente elemento. Vivir con disciplina. Todo el tiempo estoy encontrando nuevas maneras de vivir con disciplina. Todo el tiempo estoy buscando nuevas maneras de hacer las cosas de manera estoica, de manera extraordinaria. No he hablado del estoicismo aún. Cuando hable de esto, va a ser bastante fuerte. Porque el estoicismo no es una palabrita, no es un librito, no es un comentario que alguien dijo alguna vez. Es una filosofía de vida por la cual se crea oro puro. ¿Quieres oro puro? Tienes que ser autodisciplinado, autodisciplinada. Muchísimas gracias, Melisa, por tu comentario. Tienes que ser autodisciplinado y autodisciplinada. Así de sencillo. Las personas mediocres, escúchame bien, son las personas que quieren los placeres facilistas. ¿Te acuerdas que hablamos de eso en el libro de El Marshmallow? No te comas el Marshmallow todavía de, no sé, un autor brasileño, súper popular. Autodisciplina. 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 Fundamental. Si no tienes disciplina, eres una persona normal. ¿Quieres ser una persona extraordinaria con resultados extraordinarios? Autodisciplina. Es lo que marca la diferencia en todo. Lo he dicho en otras ocasiones, la autodisciplina está sobrevalorada, tienes que construir un contexto. Sí, por supuesto que sí, pero si tú no te pones en situaciones complicadas, si quieres todas las cosas fáciles, si tú dices, hey, es que me gustan las cosas súper increíbles y me lo merezco, no te lo mereces. Deja de pensar que te lo mereces y empieza a trabajar por ello. Bueno, saludos, muchísimas gracias, Diego, por tus comentarios. Sigamos avanzando. Vivir con disciplina. Incluso te voy a leer uno de los mantras que trato de leerlo todos los días, igual que un mantra de Shiva, que es uno de las divinidades en el budismo, pero bueno, ese es otro tema. Vamos a hablar de este mantra. Escúchalo con toda la atención. Mediante el acero de la disciplina forjarás un carácter colmado de coraje y paz. Mediante la virtud de la voluntad estás destinado a alcanzar el más alto ideal de la vida y a vivir en una mansión celestial llena de cosas buenas, de vitalidad y alegría. Sin ello estás perdido como un marino sin brújula, ese marino que al final se hunde en su barco. La disciplina es la manera de salir adelante en tu barco. La falta de disciplina es la manera de hundirte en tu barco. Haz tu vida fácil al principio y después va a ser muy difícil. Haz tu vida difícil al principio y después va a ser muy fácil. De ti depende. Si crees que las cosas vienen a ti porque te las mereces, súper bien. Veremos si llegan entonces. Sigamos avanzando. El cronógrafo de oro. El cronógrafo de oro en la historia representa el respeto por el tiempo. Fundamental esto. Representa el respeto por tu tiempo, por el tiempo de los demás. No pierdas tu tiempo nunca. Siempre piensa que estás a punto de morir. Estoicismo. Estoicismo. Acuérdate de Seneca en su escrito. Muy importante. Y voy a hablar de eso pronto. Voy a hablar de eso pronto. Entonces estoicismo. Respeta tu tiempo. Porque puede ser que estés a punto de morir. Y más que estés a punto de morir, realmente es algo fatalista eso. No importa. No importa eso. Lo más importante es recuerda respetar tu tiempo. Y no me refiero a ser productivo. A ser productiva. No me refiero a hacer más negocios. A encontrar más tiempo. A hacer más actividades de lo normal. A trabajar obsesionado. Dices, yo trabajo desde la mañana hasta la noche. ¿Y por qué? No tienes que trabajar así. Tú no tienes que hacerlo así. Pero definitivamente. Muchísimas gracias David. Definitivamente necesitas respetar tu tiempo. Porque tu tiempo es tu vida. Sigamos avanzando. Las rosas. Dar desinteresadamente a los demás. Servir a los demás. Es otra de las maneras de vivir extraordinario. De vivir una vida plena. Llena de paz. Llena de propósito. Llena de abundancia. Definitivamente entre los seis niveles de psicología. El de trascendencia. El de compartir. Es el más elevado. Y por último. El punto número siete. Los diamantes. Vivir en el ahora. Y este me encanta. Quiero terminar con este. Porque algunas personas incluso cuando me ven me dicen. Ey, pero tú deberías de vivir en el ahora. Porque siempre estás acelerado. Siempre estás avanzando. Siempre estás trabajando. ¿Por qué no empiezas a vivir en el ahora? Man. Me gustaría decirles. Yo vivo más en el ahora que tú. Yo vivo más en el ahora que tú. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque estoy enfocado todo el tiempo en lo que quiero. Estoy enfocado todo el tiempo en disfrutar las experiencias de la vida. Ese es el punto número siete de este libro. El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma. El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma. Fabuloso libro. Vive en el aquí y en el ahora. Y los siete secretos de esta historia. O fábula espiritual. Como prefieres llamarle. Totalmente recomendado. Recomendado. Incluido.